Yee, 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 2005 Del Pesco Producciones Mira primo, esto es la mierda del raca y ahora Deja de fumar, ja, si abre las orejas Vengo a exponerte quejas con moraleja Y una colleja para que aprendas Que este menda no se vende Luego vendré a ver como les va lo que pretenden Mi rap no es para ti socio Si no lo haces por ocio, por vocación Si vienes buscando negocio Mi rap no, necio, no tiene precio Y se cagan los palacios desde el día en que nació A veces tropecé, a veces avancé Miles de equivocaciones desde que empecé Me hicieron fuerte, un puto enemigo de la suerte Y la suerte tendrá que esconderse o le daré muerte Suélteme, que hoy vengo con energía Oh yeah, quien diría que mi rap sería la hostia Vamos a lo bestia, de noche y de día Todavía provocamos tragedias ¿Sabías? Un director de orquesta tiene su batuta Mira, yo tengo dos, un bolígrafo y un peta Tímido, no, alcohólico, lleno de líquido Pásatelo, cada día como un sábado Si no me mola el plan, pues cojo y me abro Si me mola me alegro e intento hacer milagros A veces cobro y no merece la pena Pero si el sol ya no, no va sereno, suena la sirena Frena, necesito un cambio de vida, una salida Siento que ya nada me motiva Y el motivo no lo sé, pero este vino está divino Dime qué me pasa, primo, yo no lo adivino Si no, rayarme con el mundo es mi sino Nosotros lo elegimos con el ánimo al mínimo Y es pésimo odiar el mundo en el que vivo Pero a veces viene un ángel y me lleva al olvido Hace mucho tiempo que empecé con esto Hoy quiero volver al ayer Los que me conocen saben bien que yo lo llevo dentro Tú no lo puedes entender Hace mucho tiempo que empecé con esto Hoy quiero volver al ayer Los que me conocen saben bien que yo lo llevo dentro Tú no lo puedes entender Y es que los raperos sois muy tontos Sobre todo ahora que el rollito gaster se está poniendo de moda El pajarón sabe quiénes son los que valen y se salen Quienes van de mafia y no pueden Mira a ese tío tan elegante dando el cante La gente sabe que el que ahora canta es un pasante Y es sorprendente ver que un b-boy de urbanización Pasa la acción y con un micro parece del Bronx No vengo a ponerte las pilas Eres un lila, mejor si espabila Niño, me perdonas la vida, tira No es como lo digas, sino lo que digas Pero a los niñados esto siempre se le olvida Gasto saliva, otros pintan la pared Tú preguntas ¿Quién es ese SRNMC? Yo lo sé, no es un chulo puta Pero sabe que más de uno de vosotros debería hablarle de usted Y dejen ya de clasificarnos por escuelas El valor de un MC está en el desgaste de su suela Me falto el pecho y no he visto siete millas Lo pillan mis maravillas, vienen de mis zapatillas Tío, tengo el reggaetón aborrecido Siento desprecio por los mafiosillos reprimidos Y sus putas, zorra, yo te lo explico bien fácil Una mujer machista es como un negro nazi Tú ni eres mujer, ni eres nada Habla con tu almohada, a mí ni una mamada en la vida Ya no saben si buscan semen o fama Cada mañana se despierta tu escocía y sin ganas Busca una polla que te sacie, tía, estás vacía Me hace gracia que esto pase todavía yo Cojo el micro y fluyo, no me prostituyo como tú Mira, pobrecita Rupi sin orgullo Hace mucho tiempo que empecé con esto Hoy quiero volver al ayer Los que me conocen saben bien que yo lo llevo dentro Tú no lo puedes entender Hace mucho tiempo que empecé con esto Hoy quiero volver al ayer Los que me conocen saben bien que yo lo llevo dentro Tú no lo puedes entender Sin caché yo, canto borracho por la noche Salí de un bache derrochando rap y que aproveche Bebiendo peche, escribiendo doble H Sin ningún lache, sé que mi rap es tu fetiche Y da igual lo que digas No vas a cantar mejor por hablar de mí a mis espaldas Mira, que da igual lo que digas Que hagas lo que hagas Seguirá siendo un don nadie toda tu puta vida Escucha a este men como se expresa Esa destreza y elegancia por naturaleza Tu reza, porque puede que descueza Si la pierna de mi hermano tropieza con tu cabeza Así de fácil, no abras la boca si no sabes qué vas a decir Mi rap hoy va como un misil a tu rollito Gueto, haz el tolai con un micrófono Fenómeno, luego te quejas y te meto, ¿no? Ahora recuerdo el invierno Cuando empecé a grabar en cinta de cassette Ahora es más moderno Tengo un CD en estéreo Pero cuando grabo me lo paso igual de bien Cada día me paso por los huevos Toda tu discografía Buen MC pero como persona porquería Yo no tengo fama y mucho menos subía Escondido como los cuernos de Sofía Yo ya estoy mayor para estos juegos Criajos creen que han salido del talego Luchad entre vosotros porque yo no quiero Perdóname la vida, niño, te lo ruego Hace mucho tiempo que empecé con esto Hoy quiero volver al ayer Los que me conocen saben bien que yo lo llevo dentro Tú no lo puedes entender No, eh, eh Hace mucho tiempo que empecé con esto Hoy quiero volver al ayer Los que me conocen saben bien que yo lo llevo dentro Tú no lo puedes entender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!